¿Qué tal estáis? Espero que estén muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy vengo con un nuevo vídeo de Aliexpress. Es un haul de cositas para aquí, para la casa, para el hogar. Quiero informar de que se aproxima el Festival Global Shopping de Aliexpress. Es una promoción, la más importante que tiene Aliexpress en todo el año, con una cantidad de descuentos, bueno, que es que no los podéis ni imaginar, hasta el 80%. Comenzará el 11 de noviembre a las 9 de la mañana y estará en vigor hasta el 13 de noviembre, también a las 9 de la mañana, o sea que serán 48 horas. Un aluvión y una cantidad de ofertas increíbles que no os podéis perder. También vais a tener envíos gratis en todas vuestras compras. Además, son envíos súper rápidos que van entre 3, 5 y 7 días, porque, como ya sabéis, Aliexpress tiene almacén de distribución aquí en España. Si te descargas la aplicación a partir del 28 de octubre hasta el 12 de noviembre, vais a poder participar en el sorteo de un montón de premios durante todos los días con el juego del Mega Ruletón. Premios que van desde un coche, patinetes, smartphone, viaje, bueno, un montón de cosas. Hay más de 900.000 euros en premios. También os voy a dejar un código de descuento de 4 euros, con una compra mínima de 5 para nuevos usuarios. Pero que, oye, no os preocupéis. Si alguna vez ya habéis comprado Aliexpress y no podéis utilizar este código, podéis utilizar la cuenta de un amigo, de tu hermana, de tu pareja, de quien sea, y entráis como nuevos usuarios y así os beneficiáis del descuento, del cupón, ¿vale? De hecho todo esto, si no queréis perderos nada de las cositas que me he pedido en esta ocasión, que son súper interesantes, quedaros ahí conmigo y, como siempre os digo, ¡dentro vídeo! Estamos en otoño, que ya empieza a refrescar, que ya se nota. Y es que aquí en mi casa, en el momento que empiezo a hacer un poquito de fresco, yo necesito poner para ducharnos un calefactor de baño y siempre tengo dos, uno para cada baño. Pero resulta que el año pasado, uno de los que tenía se me estropeó. Entonces dije, bueno, pues me viene fenomenal pedirme uno de Aliexpress, que en esta ocasión es este de aquí, de la marca Joka. Que, por cierto, tengo que deciros, es una marca española, que tiene su sede en Zaragoza. Y es que cada vez Aliexpress está abriendo más el abanico a proveedores españoles, cosa que me parece súper bien, porque aquí tenemos productos muy buenos, que en otros vídeos anteriores ya os he enseñado, de marcas españolas, que todos conocemos. Y entre ellas, bueno, pues está esta de aquí, la de Joka. Es un calefactor para baño, bueno, en realidad para donde queráis. Yo lo he comprado para el baño, para ponerlo en el baño. Porque yo en el momento de hacer un poquito de fresco, necesito, pues eso, acondicionarme un poquito el baño, que esté un poquito, eso, calentito. Ya sabemos que esto no tiene mucho misterio, pero bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, lleva aquí en la cajita, imagino que sea lo de la garantía, y el librito de instrucciones, ¿vale? Como veis, es así en color blanco, en color gris, y es que estos calefactores, de verdad, que van fenomenal, caldean enseguida, muy rapidito. Lleva aquí tres posiciones, la del ventilador, un punto de calor bajito, y otro punto de calor un poquito más elevado. El botón en este de aquí sería el de termostato. Y nada, voy a enchufarlo, a ver si funciona. Bueno, ya lo tengo enchufado, y lo vamos a ponerlo en marcha. Este de aquí sería el ventilador, que sale pues el aire que hay en el ambiente, lo saca y ya está. El segundo punto, que sería aire calentito, y el tercero, que sería aire más caliente. Y luego podemos regular la intensidad del calor con el termostato, que tenemos aquí arriba, la ruletita, ¿vale? Bueno, esto, pues ya veis, el funcionamiento de este tipo de calefactores, bueno, es, lo sabe todo el mundo, no hace falta ni instrucciones, ni hace falta mucha explicación. El calefacto tiene 2.000 vatios de potencia y tres años de garantía. Tiene servicio técnico aquí en España, que lo vais a poder encontrar sin ningún tipo de problema, además de que también tenéis en el librito de instrucciones un número de teléfono, atención al cliente, para cualquier consulta, para cualquier duda, os podéis poner en contacto con ellos, y bueno, y esta sería la primera de las cositas que os tengo que enseñar. Que ya os digo, que lo he pedido principalmente porque me hacía falta para tener uno en calabaño. La siguiente cosita que voy a enseñar es esta botellita de spray, y esto es para el aceite. Ya sabéis que tengo la freidora de aire, que por cierto me la compré de Aliexpress también hace ya tiempo, la enseñé, estoy encantadísima con ella, hago una cantidad de cosas, bueno, que no os podéis imaginar, bueno, si os las imagináis, porque muchas os las enseño. Algunas de vosotras también os la habéis comprado, la misma que la mía, y me habéis dicho que como yo, estáis encantadas. Cuando utilizo la freidora de aire, lo que suelo utilizar es el aceite en spray. Normalmente estaba comprando las botellitas estas que venden en supermercados, pero pues eso, sale caro y dura poco, así que dije, voy a pedirme un spray para rellenarlo yo con el aceite de mi casa, cuando se me acabe, y ya está. Así que, vamos a ver qué tal. Lleva por aquí un embudito pequeñito para poder rellenarlo. Tiene el papel de burbujitas. Qué chula, qué chula. Es de cristal, ¿vale? Yo me lo pedí en dorado, pero teníais también en oro, rosa y en color plateado, ¿vale? Y bueno, genial. Bueno, pues a ver, voy a desenroscarlo. Viene como una botella, un frasco de colonia. Pondríamos aquí el embudo, lo rellenaríamos. Y nada, ahora os voy a dejar unas imágenes por aquí, para que veáis cómo lo he rellenado, cómo lo utilizo. Y qué bueno que esto viene genial, además de precio, está fantásticamente bien, ¿vale? Porque, bueno, teniendo en cuenta que es de cristal y que es algo que vamos a utilizar muchísimo, creo que la inversión merece la pena. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí vengo con el último artículo de Aliexpress, que como no me lo he dejado para el final, porque es la joya de la corona. Y es que, mirad qué chulada, qué ganas tenía de tener, lo que voy a enseñar, y de enseñarosla. Es una cafetera tres en uno de la marca Ecos, que aparte de preciosa, como podéis ver ahí en la imagen, es que creo que va a ser, bueno, una maravilla utilizarla. Y diréis, ¿cómo que tres en uno? Bueno, bueno, pues mirad, aquí lleva como tres cabezales distintos para poder utilizarlo, con café molido normal, con cápsulas de Dolce Gusto y con cápsulas de Nespresso. Para terminar, la vamos a sacar, la vamos a probar, vamos a hacer cafés con las diferentes opciones que tiene, y vamos a ver qué tal, ¿vale? Pero antes os quiero enseñar otra cosita que venía de regalo con esta cafetera, que es esto de aquí. Es un molinillo eléctrico de café, bueno, de café y de frutos secos y de hierbas, creo que pone aquí, me pareció leer, pero podéis utilizar para lo que os venga bien, ¿vale? Como me venía en la cajita el molinillo este eléctrico, digo, pues voy a comprar café en grano, lo muelo yo, vemos qué tal funciona el molinillo de café, y aparte, a ver, la bolsa, y aparte, bueno, pues también tiene que estar muchísimo más rico el café recién molido. Mirad qué chulo, está genial, yo nunca he tenido un molinillo de estos, mirad esto de aquí, es de acero inoxidable, lleva ahí las cuchillas. Como tengo que sacar la cafetera y quiero probar el molinillo, nos vamos a ir para la cocina, os enseño qué tal funciona, probamos las diferentes modalidades de café que lleva, ¿vale? las diferentes cápsulas, nos vamos para la cocina y vemos a ver qué tal. Voy a enseñaros cómo viene, aquí en vivo y en directo. Es que no puedo sacarla, ahora. Con cuidado, ahora, ya está. ¡Ostras, qué chula! ¡Qué chulada! A ver, viene con el... ¿Cuál es el tecido? A ver, os enseño un poco. Bueno, mirad, viene con unos precintos de garantía, como podéis ver aquí. Y bueno, genial. Esta cajita de aquí me imagino que irá los distintos cabezales para las cápsulas. Este tiene pinta de ser para la cápsula del Nespresso, porque es así más pequeñito. Vamos a ver el otro. Este es para la de la Dolce Gusto, se nota la forma, es inconfundible. Y la que lleva aquí, pues se habla del café molido. A ver cómo va esto. ¡Uy, qué gracia! Mirad, lleva el cestillo, así, un poco como los de las cafeteras normales, a ver si los puedo sacar. Mirad. El de acero inoxidable. Aquí tenemos el manual de instrucciones, que viene en todos los idiomas, y le voy a echar un ojo antes de ponerme a usarla. Cacito para coger el café molido. Y esto de aquí, pues es para darle un poquito de presión en lo que ya es el adaptador del café. Y también me ha salido aquí una pieza que no sabía en un principio para lo que era, pero ahora ya lo he visto. Y es porque antes de poner en funcionamiento la máquina, debemos, en depósitos del agua, cuando se quita, lleva aquí como una especie de válvula, que es donde entraría el agua. Pero, como las tuberías están todavía, pues eso, sin utilizar, o en un periodo de tiempo, por ejemplo, de vacaciones, o que hemos estado fuera un mes, es conveniente poner esto aquí, ¿vale? Llenarle un poquito de agua y con esto introducirlo para que entre bien por dentro de todos los conductos y que drene bien, pues, para el funcionamiento óptimo de la máquina. Así que os lo digo por eso, porque viene en una noticia explicativa aquí, independiente, y os lo digo para que lo sepáis, para que lo tengáis en cuenta, que es recomendable hacerlo antes de empezar a utilizar la máquina y cuando la tenemos mucho tiempo parada. Aquí lleva el interruptor de encendido, y aquí tenemos para café cortito, y aquí para café largo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué tal. No, pues vamos a ver qué tal. No, pues vamos a ver. Tiene un diseño precioso, como habéis visto, los cafés salen genial, están buenísimos. Y nada, deciros que os vuelvo a dejar por aquí por pantalla el código de descuento, ya sabéis que es de 4 euros, por una compra mínima de 5. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace que va directamente a la página de AliExpress para que podáis echar un vistazo. También os voy a dejar los enlaces de todas las cositas que yo os he enseñado en este vídeo, que espero que os haya gustado, que muchísimas gracias por haber estado ahí un día más acompañándome, que os mando un besazo muy fuerte. Cuidaros mucho y nos vemos muy prontito en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.